el balón como estan chicos aqui estamos con otro video mas y pues en este caso vamos a jugar 3 o 3 freestyles un juego para pruebas un juego gratis y aqui estamos con si como polonetes estamos jugando aqui con los pendejos y aqui estamos con este JJGamer212 Jairo1 y aqui estamos con el retrasado aqui estamos para partir traseros aqui estamos para partir traseros en la cancha de basquetbol ah si hermano lo vamos a llevar a Chris Show hermano no a Chris Show no hermano voy a ponerle los pasquetbolistas de Chris Show eh igual jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Vamos a tener que cubrir a esta chiquita Yo, ¿qué crees? Acá, 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 acá Manuel, pasa y devuelvo All hit, all hit All hit, all hit A ver acá Vato, te dije, pasa y devuelvo Ah, tú tampoco pasas Sí, porque yo este no tiro seguro Cierta Agarrame Cuidao Wow No Oh, dios Los choco, déjense Cris Show Vamos a llamar a mares Cris Show, hermano Cris Show, hermano Oh cuidado 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 ah si hermano voy a un poquito de la Cree Show de Cree Show de Cree Show de poder es el poder de la Cree Show hermano no se lo quité se lo quité acá manel regreso regreso manel aquí ah si hermano el basquetbolista de Cree Show yo no he metido ningun hombre es cierto y van ganando am I here oh oh game oh game voy a intentar tirar una de tres puntos ya se cuidado put aaaa se me hagan se me hagan se me hagan ah si oh si venga acá venga acá venga acá venga acá Dillo venga eh eh pendejo pendejo eh no me pendejo venga llame como Dillo quien es quien abajo viene el hombre este tillo venga va 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 no quítese la no fuf dos mas y no se van a empatar oh eh acá saca manel acá eh no gana y eh si manel igual hay que pasarla saca 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 oh saca ay ay que madre ahhhh chiquenle al parli piquenle al parli davis Chiquenle al parli chiquenle al parli piquenle al parli cita jay alfi alguien desp款 venga f O ahora me voy a escoger a Luthor No, yo me voy a escoger a Big Dog Ahí a Luthor O es más de una vez, vamos a ir con Mordo Eh, lo hay que comprarnos Yo me voy a comprar otro negro Y la pandilla negra La Kiss Show De todas maneras, la película se llama ¿Cómo se dice? Colegas del barrio Wow, ok, empiezan fuertes estos Ah, sí, entramos bien con derecho, hermano Espérate, espérate Este yo lo quiero anotar así, chida Sí, yo acá estoy en nivel, hombre Pobre Jairo Pobre Puta madre Pobre Jairo Pobre Jairo Pobre Jairo es el único que no ha podido agarrar el balón Pobre Jairo Pobre Jairo Pobre Jairo es el único que no ha podido agarrar el balón Pobre Jairo Es con el triángulo o no? No sé cómo Ah, sí Pobre Jairo Acá sal 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 Acá por favor manes Tienes que regresar aquí aquí Jairo Al fin No manches Ah no manches Jairo pendejo Te la damos y la le echas Te la dimos No ya mejor ni me la den Mejor que ni me la den Ah esta no una de alcanzar No se Oh quien es quien es Esta va a ser la magia del dog Acá 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 Ah que no fue Cuidado No se esta ya esta brincando Ah si aquí aquí Jairo Jairo Víjale a la X Nos van a quitar la canasta Aquí 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 Vamos Ah si hermano Saben que hay que trabajar en equipo Si Yo soy el que les nota Quítesela Quítesela No tu no ves que siempre esperas en otra Igual Big Dog Cuidado Cuidado Dale Jairo Hay que hacer que le falle Salten Oh Si Ganamos Ah si hermano Que show Y Todavía no fue Ah puta madre No Debi haber sido yo Si les gusto Denle like Y suscribanse Gracias por todo Adiós Adiós Y recuerden que podría salir mal Adiós